Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está consumado. Padre, en tus manos entrego mi espíritu.